La dulce niña de cabellos rubios, ha bajado para percibir mis ojos, ha de tocar mi frente con sus manos tiernas y angelicales, ha de besar la parte más protuberante de mi rostro, ha de oír el sonido de mis lágrimas de sangre, ha de mirar profundo y desentrañar nudos en el infinito océano lagrimal, ha de arrojar aliento a las flores ya marchitas por la espera, ha de alcanzar junto a su servidor el espacio infinito luciernagal, ha de volar sobre nubes de pensamientos muy profundos, calados de rocío y llanto. ¡Gracias!